En el caso de los estudiantes que vayan a validar prácticas pre-profesionales por emprendimiento, debe cumplir los siguientes requisitos y debe enviar para la aprobación la siguiente documentación habilitante. Primero, solicitud dirigida al coordinador de la carrera. Dos, certificado de un cliente o un proveedor del emprendimiento que certifiquen que el estudiante es dueño de ese emprendimiento. Tres, formato dos de evaluación de prácticas pre-profesionales tutor académico por emprendimiento. Cuatro, copia del RU o RIMPE a nombre del estudiante. Cinco, declaraciones del SRI impuesto a la renta o impuesto al valor agregado de los últimos seis meses o presentar notas de ventas emitidas bajo el régimen RIMPE. Y también tenemos el formato de validación o de evaluación por emprendimiento. Asimismo, nos descargamos para aquellos estudiantes que tienen su negocio, su emprendimiento propio y llenamos esta solicitud. Esta solicitud es muy similar al anterior que habíamos revisado este formato dos de evaluación. Marcamos emprendimiento, carrera, periodo académico, colocamos nombres completos, número de cédula, teléfono, el correo institucional, datos del emprendimiento, el nombre del emprendimiento, el RU, el número del RU, la dirección, provincia, ciudad, teléfono, correo electrónico y duración. ¿Desde qué fecha usted inició con su emprendimiento? Y habrán casos que tal vez ya culminó el emprendimiento o ya lo cerraron, entonces le ponen la fecha de finalización y si sigue vigente el emprendimiento, lógicamente ponemos hasta la actualidad, el horario establecido para su emprendimiento. Asimismo, sólo el estudiante llena hasta el punto 2. A partir del numeral 3, 4, 5, 6 y 7 es responsabilidad del docente tutor que revisará la información.